¡Suscríbete al canal! La intensidad y la agresividad va a jugar como se va a jugar esta pelota siguiente. ¡Una, dos, tres, dos! Esto ha sido una organización de grandes ligas. ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, 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 más! ¡Ele, torpe, se limpiando! ¡Ele, torpe, se limpiando! ¡Ele, torpe, se limpiando! El Flamengo ha sido esencial por demás. ¡Ele, torpe, se limpiando! En línea profunda, y la EFA está atacando atrás la línea. En esta entrada. Por tercera, buen filteo. A segunda, fuera el hombre. A primera. ¡Ele, torpe, se limpiando! ¡Ele, torpe, se limpiando! Un grado, el gran jugador. ¡El grado, cuaparaches, cuaparaches! ¡VIẹ yo, latín! ¡VIẹ yo, latín! ¡VIẹ yo, latín! ¡VI напRACAS! Seguimos consecutivamente todos los juegos de los montañeses, nos unen como familia, que no solamente son utogeños, sino son familias utogeñas que están esta noche con cada uno de nosotros. A lo profundo del izquierdo, con el abrazo para Osvaldito Ferro, ahí está recorriendo el ferro. ¡Viva la campeona! ¡Viva la campeona! ¡Viva la campeona! El que tú no lo conoces, tiene que cuidar de él. Dile que él no me conoce a mí, tal poco. Así, con gusto. Vamos a ganarlo hoy. Número uno, papá. Mejor de ver conmigo. Número uno, papá. Mejor de ver conmigo.